La degeneración macular es la principal causa de ceguera central o discapacidad visual en los adultos mayores. A partir de los 50 años se produce una degeneración en la mácula. La mácula es la parte de la retina que nos permite ver los colores, las formas, poder leer, poder definir los rostros de las personas. Es una enfermedad que no lo deja ciego a uno pero lo inhabilita mucho. El nombre mismo de la enfermedad lo dice, el factor más importante es la edad. El riesgo aumenta a partir de los 50 años, aunque se ha detectado más tempranamente. A medida que la edad aumenta, aumenta tanto el riesgo de padecerla como el riesgo de progresión de la enfermedad. Hay algunas otras asociaciones, no causas directas, pero sí asociaciones para esta enfermedad, como es específicamente el fumar. También los hipertensos o que en la familia otras personas hayan tenido degeneración macular. Tal vez esas son las más importantes, aunque hay algunos estudios también en cuanto al tipo de alimentación. Como les había dicho, con la mácula es que podemos leer, ver los rostros, definir colores. Entonces lo primero que pasa es que uno empieza a ver una sombra sobre el objeto que uno quiere ver. O sea, si va a leer un libro, entonces puede ver también otorcidas las letras o otorcidas las rayas y cuando uno quiere ver, por ejemplo, un rostro o una cosa o el reloj, entonces ya uno lo que ve es una sombra. Ese es el signo típico de degeneración macular. Se daña toda la retina en la parte posterior del ojo. Bueno, desafortunadamente tratamiento curativo no hay para esta enfermedad. La enfermedad además se divide en dos clases. Una que se llama degeneración macular seca, donde lo que sucede en la mácula es que se pierden las celulitas, se atrofian y para eso lo único que podemos hacer es ayudar a que no progrese con unos multivitamínicos específicos. Cuando además o aparte de la atrofia se producen vasos anormales que producen una membrana que produce sangrado y cambios en la retina, esa degeneración sí se puede tratar con un medicamento que es un procedimiento que se hace colocando una inyección en el ojo. Se coloca el medicamento y él inhibe esos vasos para devolver la retina a su puesto y eso hace que se mantenga la visión. No es curativo y hay que hacerlo cada determinado tiempo, algunos pacientes más, otros menos, pero por lo menos la visión se mantiene y son muy buenos los resultados con estos medicamentos.